Ojos llenos de amor Interpreto una extra de cine que se introduce de improvisto en la casa de un astro de cine La obra se sitúa en los años 50 Y bueno, sigue mi compañero Oscar, Oscar Jiménez ¿Cómo estás? Por favor, presentate Bueno, yo soy Oscar Jiménez, interpreto a Claudio, el mayordomo de esta historia Mayordomo cómplice, que guarda algunos secretitos Esto, Los ojos llenos de amor, es una comedia de Abel Santa Cruz Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mary Gómez Soy Ninón Y bueno, soy la sexy, la bomba sexual de la comedia Y el amante del protagonista Aníbal Fernández No nos habíamos dado cuenta que eras la sexy de la comedia La bomba A ver, cuéntenos un poquito entonces, dentro de lo que nos puedan relatar, claro, acerca de esta comedia Es una comedia, bueno, se nota ambientada, como en los años 50, más o menos puede ser Sí Cuéntanos, dentro de lo posible, un poquito de los entretelones de esta obra Los entretelones, bueno, empezamos a ensayar hace más o menos dos meses y medio Es la primera vez que trabajamos como grupo, así que nos hemos conocido con buena fortuna Para presentar esta comedia, que la dirige Rubén Hernández Miranda Que ha tenido inicialmente sus versiones cinematográficas Toda la gente recordará, como por ejemplo, la de Ángel Magaña, que fue en los años 50 Luego hubo una remake de Palito Ortega, que la dirigió carreras a finales de los 60 Nosotros mantenemos la época porque creemos que la historia de esta comedia Es necesario mantenerla porque hay mucho candor de parte de la pareja protagónica Es una comedia rosa, familiar, del romance, con muchos efectos teatrales Y efectos de la comedia de esa época, puesto que nosotros la actuamos en código de los años 50 Así que Los que vengan será como un vintage, como disfrutar de una comedia como en los años 50 Sí, y además, no sé, Oski, corregime, no sé bien de qué año es la obra que está escrita Pero tiene un doble sentido todo el tiempo, los remates son con doble sentido De lo que era el lenguaje de esa época, digamos O sea, tiene ese doble sentido que una persona que... Un chico que nació en el 2003 y tiene 15 años también lo puede entender tranquilamente Y además, esto va a resultar interesante porque justamente los pibes ahí van a estar viendo Cómo hacía la gente en la época que no había redes, no había Instagram No había WhatsApp para mandar el mensajito Y, por ejemplo, no sé si está la situación o no presente Pero cómo me le declaro, cómo me le mando, qué le digo, cómo le digo No habían todas esas facilidades que hay ahora, por ejemplo Bueno, eso es lo interesante de la historia, ¿no? El cómo, porque historias de amor hay muchas, evidentemente Pero esta, hay que conocer esta historia particular entre Aníbal y Elena Que, por supuesto, bueno, es la pareja central de esta historia Y durante el transcurso de la obra van desarrollando su historia de amor Ahora, la pregunta es, ¿terminan juntos? ¿No terminan? Que vengan a verla, ¿no? Tienen que venir Yo creo que, más allá de ser una historia que conmueve, que identifica Que cualquiera se puede sentir identificado porque, bueno, no quiero contar el final Pero realmente le pasa a todo el mundo pensar que vos te topás con una persona Que es de una manera y después te terminás topando con otra persona que es de otra manera Eso pasa en el amor y es universal, yo creo que ese mensaje Y es un buen plan de domingo Insisto, es un buen plan de domingo Vos estás en tu casa a las 6 de la tarde Agarrás, te vinís al Teatro Buenos Aires Es un producto que la gente se lleva bien Que lo va a poder recomendar, que va a poder decir Che, andá, no te vas a clavar, no te vas a aburrir Está todo el tiempo mirando, va, no sé Eso es lo que pienso yo Él es uno de los personajes que lleva la comedia Junto con Rubén, que también es el director Y el otro personaje de Maidana, Christian Cominotti, nuestro compañero Son como tres personajes como muy de trazo grueso Y también Mary llevan la comedia como muy adelante Es como, son ellos la comedia Por ahí la pareja central se centra más en el drama En eso de decir, bueno, el amor va más por acá Por eso la comedia está como la pata de ellos Pero la verdad el laburo que hacen y el laburo que hizo el director Oski también ayudó con sus conocimientos de director Y lo asistió y es maravilloso Cada función es mejor Exacto, esa es la emoción de venir a las funciones No siempre se van a encontrar con la misma obra Y no siempre se van a encontrar con la misma función Van a encontrar muchas cosas diferentes Y vos, por cierto, ya que estamos con lo de la bomba sexy ¡La bomba! Bueno, es el papel que estás haciendo Pero contanos un poquitito más Bueno, Ninón es mala Odia a Elena con toda su alma Porque le quiere robar a su amante Entonces está todo el tiempo peleando Y tratando de conseguir lo que ella quiere Y bueno, no te puedo contar el final Porque lo pincharíamos Pero no, quiero rescatar que estamos muy contentos La repercusión que ha tenido en estas dos funciones que hicimos La gente está muy contenta Nos llenaron de halagos Y sobre todo la risa Que es sanadora y estamos muy contentos de hacer reír De ambas maneras me encuentran Oscar, Bosque y Jiménez Yo lo que le quiero decir a la gente Es que recuerden que nosotros estamos los domingos a las 20 horas En el Teatro Buenos Aires Que queda en la porteñísima esquina De Corrientes y Rodríguez Peña Que se lo van a pasar bien Que es el momento ideal Por el que vivimos todos Toda nuestra sociedad es el momento ideal Para encontrar su momento con uno Con amigos, para reír, para divertirse Para no pensar en nada más Que una historia de amor El teatro hace bien El teatro llena el alma, los corazones Así que invitamos a la gente A que no solamente apoyen nuestra obra Sino el teatro en general Que van a descubrir un mundo sanador Así que, domingos 20 horas En el Teatro Buenos Aires De Corrientes y Rodríguez Peña Los ojos llenos de amor Nunca mejor dicho En la porteñísima calle Corrientes y Rodríguez Peña Y seguimos con más En Cámara Viva Aquí en Televisión 33 Enganchado Y seguimos acá en Televisión 33 Enganchate con más Cámara Viva Y seguimos aquí con los integrantes De Los ojos llenos de amor Obra que estamos aquí en el Teatro Buenos Aires Y presentamos aquí a... Mi nombre es Federico Odopico Hago de Aníbal Fernán Aníbal Fernán es el galán de la obra Bueno, cada uno va a presentarse por su lado Mi madre, tiene mi madre Que es muy incisiva Y que me está molestando constantemente Y para cortar la obra Y bueno, después hay una extra Que se interrumpe mi casa Con ganas de joderme la vida Por otro lado, tengo un amante Y bueno, es una comedia bastante dinámica Que disfrutamos mucho hacerlo Bueno, y son situaciones que ocurren Que ocurrieron hace 50 años 100 años, ocurren ahora Ocurren todo el tiempo Y las infidelidades pasan todo el tiempo Así que creo que es una obra moderna Pero al mismo tiempo también de la época Claro, con cosas muy vigentes Y nos estabas comentando que Bueno, acá los otros miembros de la familia Nos presentas a... A mi madre Por favor Bueno, yo soy Rubén Hernández Miranda El director de la obra Y además hago el personaje Pues de la madre Es una mamá muy maternal Sí, es una madre muy cariñosa Que viene de Europa Y bueno, viene a controlar su hijo Que anda haciendo fecharías Ah, bueno Una madre muy grande Así que bueno, sí Un personaje divino Que la verdad me encanta hacer Esto de componer personaje femenino Es un riesgo Y me gusta hacerlo Sí, es un tremendo reto La composición Y sobre todo Tener que darle ese toque maternal No es fácil eso definitivamente Además, bueno Lo lindo de todo esto Es que bueno Es un texto de Abel Santa Cruz Una comedia entrañable De los años 50 La hemos puesto en los años 50 Y creo que todos los actores Han compuesto maravillosamente Y muestran una época Con ese glamour Con esa calidez Con esa ingenuidad Que tienen los personajes Exacto Como por ejemplo Lo tenemos aquí Señor, ¿cómo está? Buenas tardes Muy bien Bueno, mi nombre es Cristian Y hago el productor De Aníbal Fernán Que lo que intenta todo el tiempo Es convencerlo Que debe ser el nuevo Galán de los hogares El nuevo Alain Delon Si hablamos de galanes De esa época Alain Delon Una cosa así Tony Curti Bueno Todos esos clásicos Marlon Brando James Dean Hablamos de los 50 No nos morimos tan jóvenes No, no tanto La cosa hay que seguir Por ejemplo Y entre Bueno Que otros detalles Así de la producción Los ensayos Hace cuando que han empezado Con todo esto Lo que es la producción La preproducción Porque todo esto Es un proceso Es como cuando se gesta algo Así que Me imagino Como fue el momento De la convocatoria Tener que Han encontrado No sé Alguna anécdota De producción Digamos Bueno Si encontrás un detallito Como el teléfono ese Que hay un teléfono Por ahí detrás Que me llama la atención ¿Te gustó el teléfono? Sí, me lo quisiera Te lo vamos a prestar Una semana Para que lo uses Sí, ya me cansé Del smartphone Bueno Por ejemplo Entonces ¿Alguna de esas anécdotas Por ejemplo Que tengan que contar? De lo que se pueda contar Bueno Realmente hemos disfrutado Mucho los ensayos Y acá en la producción Tenemos que decir Que tenemos dos productores Jóvenes y nuevos Que se han lanzado A producir esta obra Y lo cual a nosotros Nos pone muy contentos Y muy felices Porque hemos trabajado Muy cómodamente Y además Bueno Aparte de divertirnos Porque la comedia Nos permite eso De ir buscando Los personajes Buscando las situaciones Ir descubriéndonos Nosotros como actores Conociéndonos Como equipo de trabajo Ha sido Muy interesante Ha sido Muy divertido Lo hemos pasado Muy bien Todo este tiempo Y tenemos que resaltar Porque él es el director Rubén Que es el que nos llevó Y nos arrió Digamos Porque es difícil Armar el elenco Y es difícil todo Y bueno Rubén es el que El que construyó esta historia Y el iniciador La verdad que lo hemos Disfrutado muchísimo Aparte tenemos Un grupo de gente Maravilloso Actores talentosos Y lo cual lo van a pasar Muy bien Está garantizada la comedia Si nos pueden seguir En Arroba los ojos llenos de amor Es el Instagram de la obra Así es Para que los domingos A las 8 de la noche Estén acá Los esperamos En el Teatro Buenos Aires En Corrientes Y Rodríguez Peña Y la temporada ¿Hasta cuándo permanece? Bueno ahora tenemos Por lo menos Dos meses Que bueno Según si la gente Nos acompaña Nos acompaña Como todo el teatro ¿No? Tienen que acompañarnos Y que sin duda Lo va a hacer Porque esta obra Se nota Cuando una obra Está hecha Con mucho cariño Con mucho amor Con mucha onda Además dicen Que hacer comedia Bueno eso lo digo Porque también me consta También he hecho teatro Entonces la comedia La comedia Se suele decir Que es un trabajo En realidad Muy serio Muy concienzudo Pero cuando las cosas Se hacen con mucha onda Con toda esa salsa Con todo ese gusto Bueno Ahí todo es más llevadero El resultado es delicioso Y es lo que nos ha pasado Hemos disfrutado muchísimo Los ensayos Por lo tanto Estamos disfrutando Mucho de las funciones Acá en el Teatro Buenos Aires Nos han abierto las puertas Y nos sentimos muy cómodos Y estamos muy felices Haciendo esta comedia Así que los invitamos Para que nos acompañen Todos los domingos A las 20 horas Para que vengan a conocer Todos los personajes Que todos tienen algo Todos tienen algo que contar En esta obra que es Los ojos llenos de amor Arroba los ojos llenos de amor Síganos por favor Y vengan